¿Qué es la tecnología de la tecnología? Esperamos que todo salga lo más bien posible. El tercer diálogo lo hemos titulado Visualización de la información e interacción en los cibermedios tendencias y será un diálogo a tres bandas entre Alberto Cairo, Mario Pérez Montoro y Bella Palomo. Tenemos a través de esta pantalla de Skype, tenemos a Alberto Cairo, a quien antes que nada te queremos agradecer muchísimo que en medio de vuelos, viajes, conferencias y agendas internacionales hayas robado este rato para conectarte y poder charlar con nosotros. A Alberto Cairo compagina muy bien la tarea docente y la profesional desde el año 2000, cuando se hizo cargo en ese momento del Departamento de Infografía del periódico El Mundo. Desde entonces ha obtenido numerosos, numerosísimos premios internacionales, asesora y trabaja para muchos medios, para el Grupo Globo en Brasil, National Geographic, New York Times, etc. Su vertente profesional es tan espectacular como su dimensión académica. Actualmente es director de los estudios de visualización de la Universidad de Miami y creo que sus dos libros, Infografía 2.0 y El arte funcional, también son, junto a Aldecoldo, lectura obligatoria de cualquier persona que se quiera realmente dedicar a temas de visualización de datos. María Bella Palomo es doctora en periodismo de la Universidad de Málaga. Es especialista en periodismo y convergencia digital. Ha sido profesora visitante de las universidades norteamericanas de Washington, la estatal de New Jersey, la de Miami, la de Shanghai en China, la de la Federal de Bahía en Brasil. Durante diez años colabora con el diario El Sur, por tanto, esa doble vertiente profesional, académica, también la conoce bien y actualmente es profesora de la Universidad de Málaga. A mi derecha, a vuestra izquierda, o no sé ahora ya cómo voy, Mario Pérez Montoro, es doctor en filosofía por la Universidad de Barcelona, autor de numerosos libros y artículos sobre arquitectura de la información, visualización de datos. Ha sido profesor visitante de las universidades de Stanford y Berkeley. Actualmente es profesor de arquitectura de información de la Universidad de Barcelona. Y, nada, os dejo con ellos tres. Esperemos que no falle nada, que no se cuelgue la red y que todo salga bien. Muchas gracias a los tres. Alberto, si quieres empezar tú, quizá, y a partir de aquí ya ponemos en marcha el diálogo. Muchas gracias. Ok. ¿Me estáis oyendo? Perfecto. Sí, perfecto. Sí, va. Voy a bajar un poco el volumen porque me oigo a mí. Es una cosa un poco rara. Voy a compartir mi pantalla aquí. Bueno, yo he preparado una cosa un poco improvisada porque me dijisteis que no querías una presentación formal, querías que hicieras una cosa un poco rápida para luego comenzar un diálogo, etcétera. Entonces, lo que he hecho es, también que comparte aquí mi pantalla, lo que he hecho es realizar una especie como de presentación hablando de cinco tendencias en visualización de información que a mí me interesan mucho en los últimos meses. Las voy a listar muy rápidamente y a lo mejor dar un ejemplo muy rápido para no demorarme más de diez minutos. Bueno, primero de todo me gustaría definir lo que yo considero visualización porque visualización para mí es el término que uso para referirme a cualquier tipo de representación gráfica de información. Lo que quiere decir que dentro de este término, que en realidad es un abanico, entra un montón de fenómenos diferentes. Por ejemplo, para mí, por ejemplo, la infografía es parte de la visualización. La visualización de datos también es parte de la visualización. La representación gráfica de datos científicos también es parte de la visualización. Para mí la visualización es cualquier tipo de representación gráfica cuyo objetivo es revelar aquello que no se puede ver de otra forma. Eso es la visualización. Y ahí entra la visualización de datos, lógicamente, transformar números en formas gráficas para que la gente pueda ver ese tendencia, patrones, etcétera. Pero entra también la infografía de prensa tradicional, entra también la representación ilustrada de eventos, catástrofes, descripciones de edificios, etcétera. Eso también es visualización para mí. Bueno, dicho eso, esa es mi definición general de visualización, voy a hablar un poco de esas cinco tendencias. Las diapositivas, por cierto, van a estar en inglés, pero las voy a ir produciendo muy rápidamente. La primera tendencia es que yo creo que la visualización se está volviendo un lenguaje universal. Poco a poco está siendo adoptada por personas y grupos de profesionales que generalmente o antes no usaban este tipo de tecnologías. Si uno busca, por ejemplo, en Google la palabra visualización o data visualization o infográficos o todos estos términos que están relacionados con el mundo de la visualización, va a encontrar millones y millones y millones de ejemplos, muchísimos ejemplos. Y muchos de estos ejemplos de visualizaciones no están hechas por personas que sean diseñadores o incluso periodistas. Es simplemente gente normal, corriente, que de repente descubre herramientas gratuitas y que se pone a crear gráficos, por su cuenta, pues descubre herramientas como Tableau Public o Data Wrapper o como Highcharts, etcétera, o incluso descubre bibliotecas de JavaScript, etcétera, y se lanzan a crear visualizaciones. Y yo creo que esto es un poco, se debe primero a que la tecnología es más barata que nunca y es más accesible que nunca y en muchos casos es gratuita. Y luego porque también las herramientas para crear visualización cada día son más complejas, pero a la vez son más fáciles de usar, cada vez son más accesibles. Y eso facilita que muchísima gente se meta en esto. Sobre todo porque se percibe, ya metiéndonos más en los medios de comunicación, los medios de comunicación en Estados Unidos, pero también en otros muchos lugares diferentes, se han dado cuenta de que la visualización es una forma muy eficaz de transmitir informaciones que no se pueden transmitir de otra manera. Y lo que os pongo en pantalla ahora es una de las visualizaciones que a mí más me han gustado en los últimos meses, que es un gráfico del Wall Street Journal que muestra cómo diferentes enfermedades, como por ejemplo el sarampión, etcétera, básicamente desaparecieron después de que la vacuna se hubiese aprobado. Después de que la vacuna de esas enfermedades se extendiese, antes había un montón de casos en todos los estados de Estados Unidos. Entonces aquí en este gráfico, cuanto más oscuro es el color, mayor el número de casos de sarampión. Y una vez que la... y estos son los estados de Estados Unidos, es decir, que aquí tenemos un montón de casos de sarampión y de repente se mete la vacuna y de repente los casos de sarampión básicamente desaparecen, se van. Esto todo está basado lógicamente en datos cuantitativos, es un gráfico interactivo, no lo estoy mostrando en página web, pero es un gráfico interactivo, se puede ver cada número, etcétera. Para esto usaron probablemente T3, que se le había escrito o algo, ¿no? Pero el hecho es que los médicos de comunicación se han dado cuenta más y más de que esto es una forma muy eficaz de presentar información y que a los lectores, si el gráfico está bien hecho, los lectores van al gráfico, lo leen, lo leen y lo exploran. Esa es la primera tendencia. La segunda tendencia es que esto más que una tendencia es un deseo, que cada vez estamos, yo creo que los periodistas estamos más interesados en crear visualizaciones veraces. La palabra truzo significa veraz. ¿Y qué es lo que quiero decir por la palabra veraz? Pues lógicamente, bueno, esto por cierto está relacionado, antes ahí mencionasteis mi libro anterior, El arte funcional. Ahora estoy escribiendo un nuevo libro que aparecerá en marzo del próximo año, en 2016, cuyo título va a ser El arte veraz, Truthful Art. Y aquí en este libro hablo de un montón de ejemplos diferentes de gráficos que mienten y de gráficos que no mienten y de cómo diseñar gráficos que no mientan. Porque hay gráficos que mienten a propósito, que yo creo que mienten a propósito. Por ejemplo, este es un gráfico que mostró Televisión Española, creo que fue en 2013, mostrando el paro registrado entre febrero y agosto. Le decía, no, es que el paro registrado en España ha caído de 5 millones de personas a 4,6 millones de personas. Y dice, tú, pues qué bien va la economía española. Pero claro, este gráfico es una mentira absoluta. ¿Por qué es una mentira absoluta? Bueno, primero, porque el eje vertical no está claro que no comienza de cero. Y aquí parece que comienza de cero, porque nos trazan una línea recta aquí y parece que la línea cae de forma dramática. Cuando en realidad esta caída de desempleos es relativamente menor. Pero eso no es el problema principal. El problema principal es que también nos cortan el eje horizontal en un punto completamente falso, en un punto completamente evidente. Porque claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que la economía española es cíclica. Durante los meses de verano el desempleo cae y durante los meses de invierno el desempleo sube. Si uno echa una ojeada a los datos de un año entero, el gráfico es ese. Este es el gráfico que realmente Televisión Española tendría que haber montado. Es decir, en agosto del año pasado había 4,6 millones de personas en paro y hoy, en agosto de 2013, había casi 4,7 millones de españoles en paro. Es decir, que la historia que el gráfico real, el gráfico veraz cuenta, es la historia contraria a que el gráfico mentiroso cuenta. Yo creo que en este caso esto se hizo a propósito, por el hecho de ser Televisión Española y por el hecho de que Televisión Española es una empresa controlada políticamente, pero en muchos casos se cometen errores con toda la buena fe que acaban conduciendo exactamente al mismo problema, que es el mentir al lector pero de forma inadvertida, sin querer. Y eso es un tema que me preocupó muchísimo. Es decir, cómo crear gráficos que el lector pueda interpretar correctamente. Y yo creo que en esto los periodistas tenemos un problema porque en general tendemos a sobresimplificar. Es decir, cuántas historias hemos visto que nos muestran, por ejemplo, solamente la media de un número, en vez de mostrarnos la distribución de los datos, que es una cosa súper importante en muchos casos. Pues este tipo de cosas... Os voy a dar solamente un ejemplo de lo que quiero decir, esto de las medias y tal. Este es un libro que publicó Christian Rader, que es uno de los socios fundadores de la página web OKCupid. OKCupid es una página web de ligoteo, de citas. A ti te interesa salir con alguien, con novio, novio y tal, y te das de alta y buscas a una persona. Entonces, cuando tú creas un perfil en esta página web de ligoteo y tal, pues la página te empieza a mandar recomendaciones de gente. De tipo, si eres un hombre y eres heterosexual, pues te empieza a mandar recomendaciones de mujeres que más o menos se adaptan a tu perfil. Bueno, pues el caso es que Christian Rader en el libro describe cómo analizan los datos y tal y cual, y incluye varios gráficos que son absolutamente espectaculares. Os voy a mostrar solamente dos de los que más me gustan. Fijaos, este es el primer. Una de las cosas que OKCupid analiza es el atractivo de las personas a los ojos de otras personas. Entonces, por ejemplo, a ti tú eres un hombre y te muestran la fotografía de una mujer y ellos consiguen analizar si esa persona te resulta atractiva o no te resulta atractiva. Y basado en eso, ellos crearon un gráfico aquí que te muestra lo siguiente. Es la edad de las mujeres comparada con la edad de los hombres que les parecen más atractivos a las mujeres. Entonces, esto se lee de la forma siguiente. Estoy viendo a Mario Reyes allá. Aquí tenemos una... Las mujeres de 20 en general le gustan los hombres de 23. A las mujeres de 30 le gustan los hombres de 30. A las mujeres de 40 le gustan los hombres de 38. A las mujeres de 50 le gustan los hombres de 46. Bueno, pues estas son las mujeres valorando a los hombres. ¿Os atrevéis a predecir cómo se da el gráfico si mostramos lo que se da a las mujeres? Y todo el mundo se puede estar riendo porque el gráfico, lógicamente, lo que tenéis en la cabeza es la realidad. Los hombres... Esto es convertido... Lo que estamos aquí es la media. Es decir, en media, en promedio, a los hombres de mi edad, a los hombres de 40, les gustan el archivo de 31. Esto no quiere decir que queramos un hit o un archivo de 21. Solamente que nos parecen físicamente atractivas. Luego acabamos viendo... Es muy fuerte con lo que cuenta Cristian Cader. Acabamos saliendo con gente que no es de nuestra edad. Pero físicamente nos parecen atractivas. Bueno, pues el problema es que estamos solamente mostrando la edad. Pero claro, si por ejemplo tienes un grupo de hombres, un grupo de grandes hombres a los que sí que le gustan las mujeres de 21, pero luego también hay un grupo de grandes hombres a los que le gustan las mujeres de su edad. Eso no lo estamos mostrando. El gráfico lo vemos tanto, ¿no? Y eso es un problema. Estamos tal vez sobresignificando. Por ejemplo, mostrar solamente los datos se justifica si el 95, los hombres de 40, le gustan las mujeres de 21. Si hay un grupo, si hay un grupo de hombres a los que también le gustan las mujeres de 40, les trago de alguna forma. ¿Para que hay videos en el nombre de la sonido? Bueno, y la tres, que yo creo que hay una situación mayor en la infografía que sea, comillas, función. Que sea más lejos y que sea más clara. En esto hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Digo que hay mucho trabajo por hacer, porque todavía se ven gráficos que visualmente ya… Alberto, un momentito. Disculpa, ¿tienes algún recurso abierto? En paralelo es que ahora te oímos entrecortado. No, creo que no, déjame verlo. ¿Cómo lo quito? No, se cierra, ¿no? Aquí, a ver. Hola, hola. Ahora, ahora, ahora. Sigue, sigue. No, decía que hay muchos gráficos todavía que son visualmente muy atractivos. ¿Y qué tal? O sea, que traen, ¿no? La atención del lector, lo cual es un valor muy importante. La fotografía, la atención del lector. ¿De acuerdo? ¿Puedo quitar el video? Sí, que no me he visto. ¿Pero qué video? Se ha quitado. Ah, que quites. Dice que quites tu cara. ¿Qué decir? Tu cámara, tu cámara. Que apagues tu cámara, disculpa. Que apague mi cámara. Sí, vale, para ese gancho de banda. Venga. Vale, gracias. Gracias. Vamos a intentarlo. Venga. Pues decía que hay gráficos que son visualmente muy atractivos, pero que luego te frustran. O sea, la infografía, la visualización, tiene que ser atractiva, ¿no? Pero luego, después de ser atractiva, tiene también que ser funcional, tiene que ser legible, ¿no? Y este es un ejemplo de gráfico que es muy bonito, es muy atractivo desde el punto de vista visual. Es un gráfico sobre la primavera árabe, dónde comenzó, qué pasó en cada país. Es una línea de tiempo, ¿no? Pero claro, tú si quieres ver lo que pasó en cada uno de estos países, es que el gráfico te obliga a girar la cabeza, básicamente. O a seguir las líneas con el dedo, para poder ver cómo continúan, cómo se conectan las unas con las otras, etc. Es un gráfico que, desde un punto de vista del atractivo visual, está muy bien, pero desde el punto de vista de la lectura, es un gráfico que falla completamente, porque es muy difícil de leer. No cumple ciertas reglas de diseño basadas en qué sabemos sobre cómo funciona el sistema perceptivo humano, el sistema de percepción visual, ¿no? Sería mucho mejor, en un caso como este, pues que simplemente una línea de tiempo, una línea de tiempo completamente horizontal, que resulta igualmente atractiva desde el punto de vista visual, pero que luego también deja al lector, pues sin necesidad de girar su cabeza, poder leer el gráfico de forma normal. O sea, simplemente con los ojos, tú te mueves de un lado a otro y consigues ver qué pasó en cada uno de los países. Ahí están, tenemos otros gráficos comparados el uno con el otro. Yo no digo que el primer gráfico esté mal, ¿no? Solo digo que el primer gráfico es mejorable, desde este punto más de la legibilidad y la claridad. Tendencia número cuatro. Yo creo que en el periodismo se está percibiendo más, cada vez más, yo creo que por influencia de la estadística, sobre todo, que la visualización no es solamente una forma de presentar información. En muchos casos la visualización también es una forma de explorar tú la información antes de presentarla a los lectores. Y sobre esto hay un área de estadística completa dedicada a este tipo de análisis que se llama análisis de exploración, análisis exploratorio de datos. Fue definido a finales de los años 70 por John Tacky, que fue un estadístico muy famoso. Y su libro más famoso es Exploratory Data Analysis. Y básicamente de lo que trata el libro es de cómo usar gráficos estadísticos para analizar datos. O sea, tú agarras un montón de números y usas gráficos para explorar esos datos, para descubrir las historias en los datos. Y os voy a dar solo un ejemplo muy rápido de lo que quiere decir esto. Fijaos, un ejemplo además muy periodístico, entre comillas. Yo cuando me fui a vivir a Miami, una de las cosas que más me preocupaban era la calidad de las escuelas. Porque en Miami hay diferentes distritos y lógicamente donde vives influye mucho en la escuela. O sea, digamos que si tú te vas a vivir a un barrio, pues tu niño va a ir a la escuela del barrio, lógicamente. Si va a la escuela pública. Entonces a los padres les importa mucho ver, preocuparse, les preocupa mucho identificar la calidad de las escuelas. Bueno, la calidad de las escuelas se mide de diferentes maneras en Estados Unidos. Una de ellas es a través de una nota, que es este número, esta nota. Esto es una base de datos que yo me bajé para ver la calidad de las escuelas de Miami. Esta nota que tenéis aquí, que puede ser una A, una B, una C, una T, etc. Es una nota que el gobierno local de Miami le da a las escuelas. Pero claro, esto no es suficiente para analizar la calidad de las escuelas. ¿Por qué? Por lo que os comentaba antes de la media. A lo mejor la media es una A. Pero claro, si todas las escuelas son A, la A no significa nada. No significa absolutamente nada. Tenemos que ir a otro tipo de métricas que sean mucho más precisas. Bueno, pues el gobierno local de Miami, el Ayuntamiento de Miami, también pone a disposición del público otros datos que son todavía más interesantes. Por ejemplo, este dato que tenéis aquí. Este Reading en 2012 y Math en 2012 o en 2013. Este es el porcentaje de niños en esta escuela que leen adecuadamente. Y este es el porcentaje de niños en esta escuela que saben hacer matemática al nivel adecuado. Bueno, pues yo, lógicamente, me fui a esta base de datos, busqué las escuelas que me correspondían en el barrio y vi que los números estos eran 90 y 91 o algo así. Lo cual quiere decir que la escuela está bastante bien, porque la mayoría de los niños se dedican a hacer esto. Bueno, pero cuando yo vi esto, dije, joder, pero esto es una oportunidad muy chula de empezar a explorar números. Dije, voy a explorar los números un poco, a ver qué pasa. Y abrí un lenguaje de programación que yo uso, que se llama R, que es para hacer estadística, análisis de datos, tal. Y dije, bueno, voy a ver si existe algo, por ejemplo, jugando con los datos. Porque esto de explorar los datos muchas veces consiste en jugar con los datos y visualizarlos, a ver qué pasa, a ver qué descubres. Y dije, bueno, a ver qué pasa si veo la relación entre leer y matemáticas. Y creo un gráfico de dispersión. Un gráfico de dispersión es básicamente un gráfico que te deja ver la relación entre dos variables cuantitativas, una en el eje horizontal y otra en el eje vertical. Y esto son todas las escuelas de Miami, ¿no? Hay 400 escuelas. Y se ve claramente que hay una relación directa, lineal completamente, una correlación muy clara. Cuanto mayor es el número de niños que leen bien, mayor el porcentaje de niños que hacen matemática bien. Cuanto más tú te mueves a la derecha, más alta está la escuela. Cuanto mejor leen, mejor hacen matemáticas. Esto no es muy sorprendente, ¿no? Bueno, lógicamente una escuela que vaya bien, pues va a ir bien en todo, ¿no? Pero luego dije, bueno, hay una cosa muy interesante aquí en esta base de datos, que es que Miami se divide en varios board districts, en varios distritos, en varios distritos escolares. Dije, ¿qué pasa si yo me creo un gráfico como este para cada uno de los distritos escolares? Recordad que estos gráficos yo no los he publicado en ningún sitio. Son gráficos que yo me creé por mi cuenta para ver qué descubrían los números, ¿no? Dije, bueno, pues voy a crear un gráfico de dispersión como este, un scatterplot para cada uno de los distritos. Y fijaos, estos son los gráficos que conseguí. Y aquí ya se empiezan a ver historias interesantes, posibles historias periodísticas interesantes. ¿Por qué? Fijaos, distrito número uno. La mayoría de las escuelas en el distrito número uno solamente, como máximo, la mitad de los estudiantes leen bien y la mitad de los estudiantes hacen matemática bien. Es decir, que la mayoría de las escuelas de este distrito son muy malas. Solamente una se destaca. Es una escuela muy buena. Más del 80% de los estudiantes leen bien y el 80% de los estudiantes hacen matemática bien. Esto es una posible historia. Porque tú si eres periodista y estás cubriendo escuelas, te interesa ver qué escuela es esta y mandar un reportero allá, ¿no? Para ver cuál es. Distrito número dos también es muy malo. Distrito número tres, fijaos. En el distrito número tres, la mayoría de las escuelas están en el cuadrante superior derecho. Lo cual quiere decir que la mayoría de los niños leen bien y la mayoría de los niños hacen matemática bien, ¿no? Y luego hay otros distritos, por ejemplo, el distrito número seis, en el que las escuelas están muy dispersas. Hay escuelas muy malas y escuelas muy buenas. Bueno, yo cuando llegué aquí, aquí ya empiezas a descubrir posibles historias, ¿no? Esta especie como de desigualdad en la calidad de las escuelas. Y luego me dije, bueno, ¿y qué pasa? Pues yo, claro, yo no tengo una idea de cuál es la distribución geográfica de las escuelas en Miami. Dije, ¿qué pasa si yo me hago un mapa de los distritos electorales, perdón, de los distritos escolares de Miami? Y luego, además de hacer ese mapa de los distritos escolares de Miami, hago un mapa, lo pongo por encima, del mapa de los ingresos, de los ingresos anuales, ¿no? De la riqueza, ¿no? Podría haberlo hecho también con distribución racial o algo así, ¿no? Y fijaos lo que pasa. Este es el mapa que me cree. El distrito número uno y el distrito número dos, en los cuales la mayoría de las escuelas son muy malas, son estas regiones de aquí. Son las regiones de Hialeah, Overtown, Little Haiti, que son distritos muy pobres. Esto es, digamos, que el color, cuanto más clarito, menor los ingresos, ¿no? O sea, distritos muy pobres tienen escuelas muy malas, con lo cual la pobreza se puede perpetuar, ¿no? Es una cosa que se perpetúa a sí misma, ¿no? Y fijaos, este distrito número tres, en el que la mayoría de las escuelas son muy buenas, Miami Beach. Es Miami Beach, aquí está Miami Beach. Una cosa súper interesante, ¿no? Pues ves la relación una con otra. Y luego, el distrito número seis, que tanto me llamó la atención porque estaba todo tan disperso, escuelas muy malas y escuelas muy buenas, es este distrito que está aquí, que es un distrito súper interesante en Miami, porque es un distrito en el que se dan los mayores ingresos de Miami, que son en esta franjita de terreno que se llama Coconut Grove, que tiene una media de ingresos familiares enorme. Y luego, al otro lado de una calle, hay una calle que atraviesa este distrito por aquí, que se llama US One, es una avenida, una avenida, un barrio súper pobre. Tienes un barrio súper pobre y al otro lado de la calle un barrio súper rico. Bueno, pues si yo soy periodista y estoy cubriendo escuelas, sería súper interesante ver si estas escuelas de aquí están aquí y estas escuelas de aquí están aquí. Este es el tipo de cosas que solo descubres visualizando los datos, viendo los grupos transformados en gráficos. Y recordad, esto no es para publicar, esto es simplemente para explorar tú los datos. Entonces, exploración de datos a través de la expresión. Y por último, ya, la última temática. La visualización no es solamente un lenguaje visual. Yo creo que la visualización es también un lenguaje que combina los elementos visuales con los elementos textuales. Y hay muchos efectos hoy en día de buenos ejemplos del periodismo, en el que se combinan de forma muy eficaz las palabras con la visualización. Hay esta historia, por ejemplo, en el New York Times. No la voy a mostrar, pero básicamente es una historia en la que se combinan visualizaciones con texto y tal. ¿Por qué os digo esto? Digo esto porque cuando yo empecé mi carrera en infografía, esto es otro proyecto del Guardian, en el que se combina de forma orgánica la visualización con el texto y tal. Os digo esto porque cuando yo empecé el periodismo, en mí empecé trabajando en periódicos, por el mismo formato de la página del periódico, el texto y los gráficos eran elementos completamente separados. Y no se hablaban el uno al otro. Tú tenías el texto en un lado y el gráfico en el otro lado. Y cada cual iba por su cuenta. Cada cual contaba su historia. Lo que está pasando hoy en día es más y más, sobre todo, lógicamente, en medios digitales, es que los gráficos ya no son elementos separados de texto. Se integran con párrafos del propio texto en muchas historias. Yo creo que es una tendencia muy positiva y es una tendencia muy importante en la que conviene meterse más y conviene explorar con más atención. Bueno, pues estas son las cinco tendencias que yo tenía pensado mencionar. Aquí las dejo sobre la mesa para hablar después con más calor. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues yo comienzo agradeciendo a los organizadores de esta jornada, a Pera Freisa, a Lluís Cudina y también a Blanca Palomo, por invitarme de nuevo, ya repito, por confiar de nuevo en mí y sobre todo por brindarme la oportunidad de poder aprender de mis dos compañeros de mesa. Realmente son referencia en su campo. Yo sigo mucho a Alberto. Creo que junto a Tafti y a Stephen Few son los científicos que están trabajando más en este ámbito y, pues eso, haciéndonos llegar a la disciplina a todos los que seguimos los trabajos que van públicas. Yo tenía... Habíamos pactado una lista de preguntas como... Y yo voy a elegir un par de... Voy a... Finestra... Modo de pantalla completa. Voy a elegir dos puntos de los que habíamos pactado para presentar algunas ideas. Si os parece, discutimos. Voy a presentar... Tú no las ves, Alberto, pero son visualizaciones que tú seguramente las tienes en la cabeza. ¿Me puedes compartir la pantalla? ¿Sí? Ahora sí, ¿no? Yo lo voy a ver. Ahora sí y luego... Perdón. Ya, tengo que... Sí, tengo que salir y tengo que irme aquí y aquí. Ah, no. Es igual, ¿eh? No pierdas mucho tiempo con eso. Vale, no. Las conoces seguro, ¿eh? Si las vas mencionando, seguro que sí. Sí, exacto. Bueno, el primero era el punto qué tendencias hay en visualización de información en medios o en cibermedios, ¿no? Yo cuando intentaba prepararme esta pregunta desistí porque tendencias... Hay muchos medios... Bueno, no hay tantos medios, pero el abanico es muy amplio. Y yo intentaba encontrar algunas visualizaciones que han marcado un antes y un después en los medios, ¿no? Y repensando un poco, quería mostraros una visualización que propone un científico que se dedica a estudiar sobre todo datos relacionados con la salud, que es Hans Rosling, que creó una empresa que se llama Gatminder y que alrededor del 2000 ha desarrollado una herramienta que se llama Trendalizer, que tú conoces, Alberto, que visualiza de forma interativa la evolución de algún tipo de variable cuantitativa asociada con geolocalización, con países, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un poco... Aquí tenemos la versión de esta herramienta que luego Google le compró en su momento y quería mostraros cómo una visualización que hicieron en The Guardian, que es basada un poco en esta herramienta. herramienta, ¿eh? No es exactamente la herramienta, pero funciona. Es una visualización sobre cómo se expandió un rumor de que había unos... no sé cómo... Riot, no sé cómo sería la traducción. ¿Eh? ¿Tú lo dirías? Sí, alboroto. Habían entrado unos perroflautas en el zoo de... no me acuerdo dónde, en Londres, se habían liberado a las fieras y estaban en las fieras por medio del zoo los tigres, los leones, etcétera, etcétera. Y os voy a presentar la... Rioters, los alborotadores, ¿no? O sea, os voy a mostrar cómo se expandió el rumor a través de Twitter. Era un rumor, incluso había fotografías, ¿no? Un poco aquí tenéis el dispositivo, tiene un play y tú puedes... y entonces va evolucionando en el tiempo y va comentando los hitos que van pasando, ¿eh? Si os parece bien, lo vemos. Verde es rumor a favor de que eso es verdad, que han liberado a las fieras y en rojo, que no, que eso es mentira, ¿eh? Es un fail. Vamos a ver cómo funciona. Pues eso, a lo largo del día se va expandiendo el rumor mucho color verde, ¿eh? Mucho color verde. Algunos puntos rojos de gente que no se lo cree, ¿eh? De repente, una persona dice, no, las fotos que comparten es de fieras en el pro de Roma, ¿eh? Y empiezan a crecer los puntos rojos hasta que una persona que tiene más de 12.000 seguidores en Twitter dice que aquello es falso y todo el mundo se une a que es falso, ¿eh? Por el prestigio, etcétera, etcétera, y termina diluyéndose ese rumor. Fijaros, es la misma aplicación de la herramienta de Rosli aplicado en los medios. Otra visualización que me resulta llamativa es, está relacionada con el mundo del deporte, Es una visualización de New York Times que nos compara los tiempos que se ha conseguido la carrera de 100 metros lisos. Si queréis, la vemos, es muy cortita. Enseguida la podemos ver, tiene que cargar un vídeo, vale. Fijaros, comienza diciéndonos quién tiene el récord. ¿Cómo rápido fue Usain Bolt's gold medal sprint? Ah. Vamos a ponerlo en un poco más grande y cuando llegó contra todos los medalistas desde 1896. Vamos a pararlo. Esta carrera imaginaria asemblada usando las velocidades de los primeros de la carrera revela sólo cuánto rápido el sprint Ok. Fijaros, Usain Bolt, que es este de aquí, cuando él llega ahora en este año y consigue el récord, el primer medallista de oro iba por aquí corriendo. El del año siguiente iba por aquí. Fijaros, podía haber vuelto Bolt y haber conseguido hacer el camino inverso antes de que ellos llegaran. Y fijaros cómo va evolucionando. Hay un salto, me imagino que comienza a participar también atletas de raza negra y cómo va evolucionando, cómo cada vez se acercan más. Pero bueno, es una visualización bastante llamativa. Luego te comparas por qué Bolt consigue llegar por su manera de correr, etcétera, etcétera. Y te va poniendo el oro, la plata. Carl Lewis, Gold Middleston Soul in 1988. He won in 1984 too, one of just a handful of sprinters on this track twice. As we go further back in time, we pass more of the fastest sprinters in history. Jim Hines, the first man to break 10 seconds in the Olympics. Jesse Owens, who won four goals in Berlin in 1936. Imaginaros, Jesse Owens, el pobre irá por la mitad. Milwaukee Meteor, who won three events in 1904. And finally, near the end of this track, we have Tom Burt, who won in Athens in 1896. 12 seconds, el primero me dejo. It's time. Bien, es un ejemplo de tendencias, en el mundo de deporte está dando mucho juego como ya hemos visto anteriormente. Y el otro tema que quería poner sobre la mesa es el tema de la tendencia de las visualizaciones en los medios de intentar crear un efecto estético en los usuarios, llamar la atención y a la vez informar de forma efectiva, ¿no? Ya nos mostraba un poco, a mí el PP me ha dado infinidad de ejercicios para mis alumnos. De hecho, tengo dos prácticas dedicadas al PP exclusivamente y sus visualizaciones a partir del Community Manager del PP que habría que denunciarlo o que viniera a nuestras clases y Radio Televisión Española como ya habéis podido ver. Bien, pues es un poco cuál es el equilibrio entre el impacto estético de una visualización y la capacidad de informar de forma adecuada. Es muy difícil encontrar ese equilibrio. Hay un teórico que se llama Edward Tafty que es uno de... Yo diría que es el filósofo de todo esto que dice que una buena visualización tiene que mantener una ratio entre la cantidad de tinta utilizada para representar datos partido la cantidad de tinta total utilizada en la visualización. Esa ratio tiene que ser cercana a uno. Mientras más cerca está de uno, mejor calidad tiene esa visualización. O dicho de otra manera, menos tinta tiene esa visualización que está de adorno. Entonces Tafty nos pone unos ejemplos clásicos. Por ejemplo, esta visualización ¿qué pensáis? Tiene una ratio tinta dato, tinta no dato elevada. Tiene una muy baja, el aguilucho, el marco este barroco. De hecho, la tinta dato es la gráfica que aparece en medio. Le sobra absolutamente todo esto. Tenemos otras visualizaciones. Esta es un poco más machista. Hasta el título. Los diamantes son el mejor amigo de una mujer y nos dice la evolución del precio de un diamante y aprovecha el grid, la parrilla para simular unas medias de rejilla de Marilyn Monroe y de hecho esta es la tinta dato, esta línea de la tendencia de la evolución desde el año 78 hasta el año 82. Pero también el límite entre una visualización bombón y una buena visualización es muy difícil de establecer. Por ejemplo, aquí tenemos una visualización de un artista que reproduce Manhattan en la zona cero y la quema. Son periódicos que hace edificios y luego los quema. Es visual, no es fiel, no reproduce y tenemos límites también. Por ejemplo, aquí hay una visualización en la cual no se han dibujado el mapa mundi de todo el planeta sino que se han conectado las personas que son amigas en Facebook por medio de una línea y al conectarla nos dibuja el mapa mundi. Es bonita, bueno, y tenemos otras cosas mucho más limitadas. Dejadme que os muestre esta y con esto acabo y ya le cedo la palabra a Bella. Es una visualización muy interesante hecha por una firma que se llama Periscopi sobre los muertos por bala a lo largo del año en Estados Unidos. Vamos a verla que tarda un pelín en el 2013. Fijaros, el primero muere y calcula la edad que hubiera vivido en función de su sexo, nivel económico, etc. y calcula los años que se van perdiendo porque esas personas no han vivido la vida que normalmente les hubiera correspondido. Fijáis, ahora ya se dispara. Es bella, incluso hasta los colores están muy bien seleccionados. No os importaría tener nuestra pared pintada de estos colores, ¿verdad? Fijaros, a la izquierda todas las personas que han muerto baleadas por una bala y luego todas las vidas, todos los años perdidos a lo largo de un año. Ya estamos en agosto, llevamos por 300.000 en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Bien, fijaros, al final en Estados Unidos murieron 11.419 personas y calcula que se perdieron 502.025 años de vida. Además, esta gráfica es interactiva, podemos clicar a una persona y nos dice, nos lleva a la noticia de periódico en la cual fue baleada, que se anuncia que fue asesinada por un balazo. Puedes disgregar por edad, puedes disgregar también por sexo, etcétera, etcétera. Es una visualización que si no fuera interactiva sería muy difícil de entender. Solo los datos importantes serían el número de muertos y el número de años que no han vivido. Bien, quería introducir solo estas ideas y le cedo la palabra a Billa. Me paso a la otra pantalla. es uno de los problemas de los Mac. No hay problemas. Otros muchos beneficios, pero... una de las ventajas. Una de las ventajas. Ahora. Ahora, ya está. Primero, quería empezar diciendo que creo que es la intervención más difícil de mi vida. no ya por la hora que alguna vez he tenido que dar clase a las 8 de la tarde, pero sinceramente hablar después de Alberto Cairo, a quien considero un genio, un maestro, un artista dentro de este campo y sobre todo enterarme de que no le voy a gustar a nadie de la sala porque no tengo 20 años y encima me siento mala madre porque no me preocupe tanto de buscar el colegio de mi hijo. La verdad es que me hace como digo, empezar la sesión un poco traumatizada, pero bueno, voy a intentar salvarla lo mejor que pueda. Creo que todos coincidimos en esta sala en que vivimos un cierto momento paradójico. No sé si se me oye bien. Sí, ¿vale? Lo digo porque prefiero estar de pie a estar sentada. En el que nos encontramos sobre todo con intentos a la desesperada de que los medios se mantengan más o menos a flote y de obtener ingresos aunque sea como vemos aquí, no sé si los miembros de la sala conocéis esta página, Privalia, una página donde normalmente se venden a lo mejor cosas de stock de años pasados, pasadas de moda y ahí nos hemos encontrado la posibilidad de poder acceder a la prensa vía outlet, ¿no? Como tenemos aquí paquetes del mundo, marca, expansión y otro tipo de publicaciones también de unidad editorial. En definitiva, creo que vivimos una gran paradoja y probablemente la que más se acerca a la sesión de hoy es que la crisis nos ha dejado redacciones raquíticas donde prácticamente muchas de ellas han desaparecido los departamentos completos gráficos, no solamente personas que se dedicaban a elaborar infografías o a maquetar el medio, sino que incluso fotógrafos enteros, todas las plantillas fotógrafos han ido a la calle y sin embargo los medios están más obligados que nunca a ser visuales y en parte esa obligación nos la imponen las nuevas generaciones. Volviendo al tema de los niños, un hijo actualmente que tiene que estudiar la edad media y quiere profundizar sobre ello no va a Google, va a YouTube porque quiere verla, quiere vivirla, quiere sentir de una forma más realista posible cómo se vivía o qué se hacía en ese periodo. en el último mes por ejemplo el diario El País ha publicado 52 pongámoslos entre comillas infografías visualizaciones porque sé que hay cierta controversia sobre si se debe o no se debe utilizar el mismo término, es cierto que ha sido un mes especial porque hemos tenido elecciones de por medio, 17 de estas 52 estaban relacionadas con las elecciones pero creo que manifiestamente es un dato interesante y se ve que algo está cambiando esta situación no era la que teníamos hace apenas un año y otra cosa también puede ser no confundir datos cuantitativos con datos cualitativos cuál puede ser la calidad de esos productos que se estén haciendo pero eso si queréis luego para el debate lo podemos comentar. En definitiva creo que la mayoría de las grandes conglomerados en este país están empezando a entender que hay que experimentar constantemente ya se dijo en la primera mesa de hoy se han creado algunos laboratorios de innovación direcciones de innovación precisamente para intentar estimular un poco esta idea que no nos olvidemos es una idea que implanta el New York Times y que intentamos copiar ese famoso laboratorio de I más D y una de las lógicas o lemas que se implantan es crear noticias de calidad y esas noticias de calidad evidentemente requieren también una presentación de calidad el reto en la actualidad no es solamente conseguir el mayor número de tráfico o el mayor número de audiencia sino retener el mayor tiempo posible a esta audiencia dentro de nuestras páginas y está claro que solo con el texto no lo vamos a conseguir a pesar de tener long form stories de moda en los últimos tiempos a la gente le gusta el contenido visual y por eso se crean experiencias inmersivas y nuevos complementos informativos que nos atraigan y nos retengan dentro de esta dentro de esta página y en este en este contexto pues la pregunta que lanzo y que puede ser un poco polémica y que quizá la puedo lanzar luego la mesa para abrir un posible debate es si cualquier persona puede ser un creador de una visualización informativa a mí me gustaría se supone que es una mesa de interacción me gustaría lanzar esta pregunta a la sala ¿quién de los que estáis en la sala creéis que cualquiera puede crear construir visualizaciones informativas? ¿nadie o estáis venidos? ¿quién no cree que todo el mundo puede crear visualizaciones? bueno tampoco ha habido mucho cambio con respecto a la pregunta anterior estáis un poco no, no, no no se atreveis todavía comerme no me he comido a nadie ¿el no sabe no contesta la traducción? menos todavía creo bueno mi planteamiento es que es que no es decir cualquier persona no tiene un perfil adecuado para asumir esta función dentro de un medio de comunicación ¿no? y viendo obras de arte como esta visualización de aquí que en realidad es una visualización animada pero en la presentación se ha eliminado se ha perdido esa animación de Eleanor Lutz pues evidentemente no cabe duda de que se necesitan sobre todo en las aulas alumnos que tengan mucha creatividad que tengan cierta sensibilidad que no se encuentra en todos los los perfiles que recibimos en las aulas y sobre todo una cultura visual que tampoco nos está llegando ¿no? creo que aquellas personas que están calificadas como con altas capacidades encuentran en esta salida profesional su salida ideal ¿no? pero es muy muy frustrante sinceramente y aquí voy a dar un mini discurso académico ver lo que cada año nos encontramos en el aula ¿no? yo en concreto una de las asignaturas que imparto es información en internet y es en cuarto de periodismo último cuatrimestre ya van a terminar el grado y me tienen que realizar un proyecto final de un reportaje multimedia donde en principio me tienen que aplicar todos los conocimientos adquiridos durante los cuatro años del grado y sinceramente su sensibilidad su conocimiento su cultura visual con la que llegan es prácticamente cero principales problemas que existen con la tipografía parece que me tienen que demostrar que conocen las 100 tipografías que tienen cargadas en sus respectivas máquinas no hay proyectos de igual si es un ensayo textual si es una página de periódico una revista para ipad o una web donde no me quieran meter 10 o 15 fuentes distintas lo cual denota ya ciertamente cuando consumen medios no lo hacen con una perspectiva muy crítica desde el punto de vista visual y no captan ese tipo de detalles el uso del color quizá podrían ser contratados para un catálogo de Agatha Ruiz de la Prada pero en un medio de comunicación convencional difícilmente veremos las combinaciones que suelen presentar y sobre todo se suelen dejar llevar mucho por lo que es eso su intuición sus gustos personales y tenemos el problema de que a veces piensan que intentamos imponer nuestros gustos personales no entienden que hay entorno detrás de todo esto realmente unas teorías que fundamentan cuáles son los mejores procederes desde el punto de vista visual y la tercera y último problema fundamental con el que me encuentro es sobre todo que quieren construir medios sin consumir medios ¿vale? entonces creamos por ejemplo una de las prácticas es construir una publicación para iPad que en principio es un proyecto totalmente optativo todo el mundo se lanza porque la palabra iPad yo creo que atrae pero cuando pregunto y ya es el segundo año ¿cuántos de vosotros consumís publicaciones específicas para tableta? absolutamente nadie levanta la mano nadie es decir utilizan la tableta fundamentalmente para seguir navegando por internet para realizar conversaciones consultas de redes sociales pero no consumen productos periodísticos específicos para una tableta lo cual es un poco difícil de entender teniendo en cuenta que hay algunos que son de carácter gratuito y que están bastante bien planteados y como digo es difícil de entender porque si alguien que quiere ser profesional de esto no dedica su tiempo sus energías y sus ganas a consumir este tipo de productos pues no sé qué es lo que pueden esperar fuera para concluir comentar simplemente que como entiendo que no todo el mundo comparte este perfil una manera de sobrellevarlo ha sido apoyarnos en herramientas interactivas 2.0 es decir herramientas que son de muy sencillo manejo que nos da prácticamente ya preconstruidos elementos donde simplemente tenemos que introducir una serie de datos y de forma automática los conseguimos y este año pues los que más han gustado han sido por ejemplo el ThinkLink para hacer imágenes interactivas el país ahora con su cambio de diseño también lo había aplicado recientemente y sobre todo destacar una cuestión que me produce una gran envidia en Estados Unidos me produjo una gran envidia cuando estuve el pasado año con Alberto y ver la buena sintonía que existe entre los medios de comunicación y las universidades o algunas universidades norteamericanas poder andar en paralelo poder hacer proyectos conjuntos es muy difícil detectar ese tipo de prácticas en nuestro país y por ello alabar el caso de la Universidad de Northwestern y su laboratorio fundamentado en las cátedras Knight Rider donde han puesto de disposición pública pues una serie de herramientas profesionales para crear líneas del tiempo para crear story maps para crear juxtaposiciones de imágenes para ver cómo ha evolucionado una misma zona con el cambio con el paso de los años o incluso para analizar datos métricas de nuestros perfiles en las redes sociales que es justo una de las funciones nuevas adquiridas por los periodistas todos los que tienen cuentas en las redes sociales les gusta saber cuál es su reputación y cuáles son sus datos en estos nuevos entornos creo que aquí hay una gran oportunidad para la para la universidad y con esto cierro cremallera y paso de nuevo la palabra a la mesa muchas gracias muchas gracias 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 ¿cómo tenemos a Alberto? Alberto ¿sigues ahí? estoy aquí estoy aquí os oigo muy mal pero sigo aquí vale yo recojo el pañuelo lanzado por Bella me gustaría poner sobre la mesa el concepto de alfabetización yo creo que a lo largo de los últimos 60 años está sufriendo una transformación en los años 60 una persona alfabetizada era aquella que era que sabía leer y escribir con la llegada de internet yo creo que el concepto de alfabetización se expande y una persona alfabetizada es la que sabe leer escribir y sabe solucionarse de forma autónoma las necesidades de información yo creo que asistimos a un nuevo engrose del concepto de alfabetización de hecho los americanos los anglosajones perdón tienen un término graphic que sí o sí ¿no? me puedes corregir que significa estar alfabetizado visualmente es decir que no te la dan con queso cuando ves una visualización como nos mostraba antes Alberto con el PP y Televisión Española y que tú y tú sabes hacer una visualización que responde un poco a la pregunta que ella hacía o sea que sabes hacer visualizaciones eficientes desde un punto de vista comunicacional y creo que tenemos una responsabilidad nadie enseña esa alfabetización y los que nos dedicamos a esto yo creo que tenemos que picar la piedra y mostrar que no son caprichos y decisiones nuestras cómo construir una tabla o cómo construir una gráfica sino que hay detrás teorías de la percepción teorías psicológicas que apoyan la decisión que tenemos que tomar a la hora de definir un eje el color de fondo la combinación de colores el tipo de gráfica etcétera etcétera simplemente quería añadir un poco esto no sé qué opinas tú solo para añadir sobre la lista hay una lista como de cinco habilidades o conocimientos que una persona educada hoy en día tiene que tener alfabetizada tiene que tener yo la leí en algunos libros el último fue en uno del cartógrafo Mark Monmonia que cita cuatro yo le puse una quinta y eran alfabetizaciones en inglés es literacy primero que es la clásica de leer y escribir luego articulacy que es la capacidad de comunicarse oralmente voy a cortar mi pantalla perdón mi cámara un segundo para que se vea mejor luego viene una muy importante que nos olvidamos de ella que es numeracy que es la capacidad de entender números no es necesariamente estadística o matemática pero sí es razonamiento matemático razonamiento científico y razonamiento científico es una cosa que está mucho yo creo pasando en el periodismo y yo cuando estudio periodismo porque si con problemas de periodismo las facultades de periodismo entran en el conflicto humanístico y eso es un problema realmente el hombre el conflicto tiene una importancia grande básicamente en la formación de periodistas pero no es el único que tiene la base científica al conocimiento alberto pon de nuevo tu cara porque justo cuando la has quitado se ha empezado a entrecortar que curioso bueno como voy a poner de nuevo no igual te ama te ama llamo no 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 que te ama la cámara te ama quiero decir es una broma perdona no digo esto ahora te oímos perfecto sigue vale esto que a mi me parece el punto clave o sea la cultura científica y la cultura cuantitativa es el eje si no tienes eso no puedes tener gráficas no puedes tener la representación gráfica y no puedes tener un buen periodismo que es otro gran problema que estamos enfrentando el motivo por el cual se cometen tantísimos errores en infografía es por la falta de trasfondo científico y cuantitativo entre los periodistas es un problema que a mi me preocupa mucho y cuanto más aprendo más me preocupa porque más descubro carencias en mi propio conocimiento que me lleva muchas veces a cometer errores o a no leer adecuadamente los gráficos si eso lo extendemos a la población en general lógicamente el problema es muchísimo mayor y luego gráficos sí lógicamente que es lo que comentabas ahora ¿me oyes Alberto? más o menos vale quería hacerte una pregunta porque justo lanzabas un nuevo graduado especializado en periodismo de datos ¿no? ¿pedís alguna prueba previa para poder acceder a ese grado? se pide generalmente lo clásico que se pide en Estados Unidos que es el no sé cómo se llama el examen de inglés un examen de inglés me recuerdo cómo se llama el inglés profesión profesión sí de profesión con un nivel una votación sí luego se pide tu lista de notas de facultad porque esto es un programa de máster pero no hay ningún tipo de prueba específica específica no se pide un un portfolio si tienes un portfolio de trabajos previos eso te ayuda a acceder después al programa pero no hay realmente una prueba previa de alfabetización dices Alberto te preguntan que enumeres las cinco habilidades que tiene que tener una persona para ser considerada alfabetizada así os los voy a decir en inglés porque las leí hace muy poco y las he puesto en mi libro son literacy que es leer leer y escribir literacy articulacy que es la habilidad de expresarse oralmente y la habilidad de entender bien lo que se está preparando una conferencia y entenderla bien entonces es literacy articulacy numeracy que es la capacidad de conocimiento científico competitivo matemático gráficas que es la capacidad de entender gráficos y de hacer gráficos diagramas diagramas de B gráficos estadísticos mapas y tal no solamente usarlos para comunicar sino para explorar y luego el quinto el quinto yo me lo inventé un momento que es lo llamé computera se ha ido se ha cortado se ha cortado si me oyes el quinto el quinto el quinto es computeracy computeracy es la capacidad de entender los ordenadores y no digo de usar facebook o twitter sino entender realmente en que consiste el funcionamiento de los sistemas digitales es decir saber como funciona internet saber como funciona internamente un ordenador saber que es el código y como el código interacciona con el hardware etc línea de comando para mi eso es fundamental hoy en día también y esas son las 5 habilidades las liste más o menos yo creo no hemos olvidado ninguna liste 5 correcto yo tengo una pregunta para Alberto y es que yo estoy en la carrera estudiando periodismo y he tenido por ejemplo un profesor que era de infografía y luego estuvimos en un taller de periodismo de datos también y se criticaba mucho que la gente decía periodismo de datos pero si el periodismo ya es de datos y había como una especie de miedo a la gráfica por la gráfica entonces me gustaría saber que piensa Alberto de si el periodismo de datos en realidad es un nombre que es del periodismo igual y si no estamos yendo hacia un gráfico por la gráfica así todo el rato y al final tenemos un gráfico y no se explica lo que hay en las últimas lo has oído Alberto no no yo hago como los malos estudiantes que te dicen algo y tú te inventas la pregunta y la respuesta él dice si es necesario hablar de periodismo de datos o el periodismo ya en sí mismo es periodismo de datos es decir por qué tenemos que incluir gráficas necesariamente un poco la pregunta era esa y la otra también es por qué la gente critica bueno por ejemplo tengo un profesor de geografía que me tenía como rabia a lo del periodismo de datos y decía que también se hacían muchos gráficos por poner un gráfico sí el abuso de los gráficos si se está abusando del gráfico por el gráfico básicamente es eso la pregunta es para ti Alberto bueno depende habrá de todo tendríamos que ver medio por medio yo creo que realmente no hay un abuso de gráficos yo creo que hay carencia de gráficos en muchísimos casos que todos los periodistas tienen que aprender a hacer gráficos muy bien pues yo creo que no eso no es algo que todo periodista tenga que aprender yo creo que sí que conviene que aprenda las bases digamos lo fundamental no es difícil de aprender lo mismo que se pueden aprender las bases de esas cinco habilidades de la persona educada hoy en día eso es fundamental para todo para todo el mundo literacy articulacy numeracy gráficacy computeracy eso es fundamental para todo el mundo pero luego lógicamente uno tiene que buscarse su área de especialización pues si tiene vocación de escritor pues meterse de lleno a escribir si tiene vocación de gráfico pues meterse de lleno en gráfico y si tiene vocación científico pues meterse de lleno en lo científico entonces no creo que haya realmente un abuso de los gráficos hoy en día yo creo que hay carencia de gráficos y luego pues creo que mencionaste algo de una clase que te dieron o algo así eso sí que lo oía al principio de la pregunta estaba relacionado con esto ¿no? sí, sí, sí algo que dijo el profesor yo creo que hay que acanecer luego hombre siempre hay excesos cuando una cosa se pone de moda la visualización de datos por ejemplo hace un año hace dos años se puso de moda bueno pues veíamos un montón de gráficos malos pero bueno eso es la curva de cualquier tecnología empieza muy baja de repente sube porque se vuelve muy popular y luego cae se estabiliza llega a su media natural y se queda ahí entonces siempre esto pasa con cualquier tipo de tecnologías pero no creo que haya un exceso de gráficos ¿y la pregunta del periodismo de datos es de datos o ya por siempre dice que hacer periodismo es hacer periodismo de datos quiere decir es como pleonástico es pleonástico el periodismo a ver esa pregunta tiene truco vamos a ver todo periodismo realmente consiste en tratar con datos en el sentido amplio en el sentido amplio de la palabra datos del mundo datos son un dato es simplemente una categorización que tú haces a partir de las observaciones que haces del mundo cualquier cosa que tú observas la transformas simbólicamente para poder analizarla pues estás haciendo datos cualquier persona usa datos digamos y cualquier periodista el tipo que escribe en su libretita y tal pues está haciendo lógicamente datos está usando datos porque está usando observaciones del mundo pero cuando se habla de periodismo de datos estamos hablando de algo un poco más específico yo creo que es el uso amplio y diverso de datos digitales es decir de información transformada en dígitos en ceros y unos para poder realizar nuestro trabajo es decir esos datos pueden ser imágenes pueden ser datos cuantitativos pueden ser tal y si los si los analizamos y los usamos de una forma sistemática los usamos para extraer informaciones los usamos para analizar informaciones los usamos para crear visualizaciones estamos haciendo periodismo de datos es un área específica muy amplia y muy diversa pero no deja de ser un área específica entonces no todos los periodistas hacen periodismo de datos en este sentido y no todos los periodistas deben hacer periodismo de datos porque obviamente el periodismo de datos requiere una serie de habilidades y de especializaciones y de habilidades todo el mundo puede aprender en qué consiste cuáles son las herramientas para qué sirve en qué circunstancias se pueden usar o no se pueden usar etcétera etcétera todo el mundo puede aprender eso pero luego lógicamente uno tiene que invertir una serie de pues eso de tiempo y de esfuerzo para poder aprender las habilidades y dentro del mismo periodismo de datos hay subespecializaciones por ejemplo a mí me pones a por ejemplo a analizar bases de datos como hace el Wall Street Journal que hace un poco ganaron un Pulitzer con un análisis que hicieron del sistema sanitario americano que se bajaron millones y millones de bases de datos y cruzaron los precios de los hospitales con no sé qué y tal una cosa gigantesca basada en un análisis de bancos de datos gigantescos eso es periodismo de datos pero a mí me pones a hacer eso yo no lo sé hacer porque claro mi área de especialización es la visualización una vez que tienes ya el análisis hecho cómo representar eso visualmente o sea hay especializaciones y luego subespecializaciones es posible aprender de todo todo ese abanico las bases de todo ese abanico pero luego uno tiene que descubrir cuál es su vocación y meterse de lleno con eso estamos de hecho estamos más fuera de tiempo que el tiempo si os parece lo dejamos lo dejamos aquí muchas gracias lo dejamos aquí Alberto venga un abrazo gracias hasta luego hasta luego chao un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.